En realidad, aquellas personas que puedan haber tramitado la tarjeta en el 2014, en el 2015, en el 2016, que puedan tener su tarjeta con vencimiento tanto en 2015 como en 2017, esas tarjetas siguen teniendo vigencia. Nosotros desde el equipo de comunicación, de modernización y comunicación, hemos enviado una notificación formal a todos los comerciantes y también hemos hecho un llamado telefónico para que todos tengan la misma información y por el mismo canal. Sí puede suceder que por ahí algún empleado haya cambiado, o un franco, o lo que sea, es importante que si sucede que van a hacer alguna compra o algo y tienen esta cuestión del vencimiento de la tarjeta, que nos puedan dar aviso, porque así nosotros también nos comunicamos con el comerciante o con el empleado y lo podemos subsanar. Tenemos una fanpage, que es tarjeta única a la costa, ahí nos pueden escribir y nos pueden también dar aviso. También tenemos el correo electrónico, que es tarjetamunicipal.com.ar, pero que todos aquellos que tienen tarjeta hasta el 2017, convencimiento de 2017, que no tienen ninguna tramitación que realizar, no tienen que renovarla, no tienen que hacer nada, sino que tienen la vigencia, tiene plena vigencia. Bueno, es importante esto remarcar que la información se encuentra en internet, incluso en la página de la municipalidad, digamos allí, cualquier duda la pueden evacuar por ese lado. Sí, importante que todos aquellos que tengan la tarjeta, ya sean personas que realizan actividades en relación al municipio, jubilados, pensionados, bomberos, empleados municipales, las promociones que están todas en la página web de la tarjeta, que es www.lacosta.gov.ar barra única, ahí van a tener todo lo que hace al detalle de la promoción. Hay veces que uno dice, bueno, tenemos dos por uno en el cine, si la promoción es esa, pero tiene que en los estrenos no, que eso sí está plasmado en la página web, como están plasmados los detalles, las promos, los días, los horarios, y que queda exento y que incluye. Así que los invitamos también a que puedan ver en detalle todas las promociones que tienen con la tarjeta.